Bienvenidos y bienvenidas al módulo que es la integridad académica. El objetivo de este módulo es que puedas conocer los conceptos, normativas y valores relevantes para desarrollar un pensamiento académico original con el fin de promover una cultura de integridad académica. ¿A qué nos referimos con esto? Lo primero, que como comunidad universitaria estamos convencidas y convencidos de que la integridad académica es una tarea de todas y todos, por eso hablamos de una cultura que la promueva. Lo segundo, que todos nuestros estudiantes tienen el potencial de desarrollar un pensamiento académico original, pero para ello necesitan conocer los aspectos básicos que rigen el trabajo académico. Entonces, ¿qué actividades realizaremos durante este módulo? Primero, responde un test sobre integridad académica para que puedas corroborar qué tanto conoces sobre esta temática. Segundo, en función de los resultados que obtengas en el test, sigue una o más de las tres rutas posibles, para que profundices en aquellos aspectos que conoces menos sobre integridad académica, desarrollando la actividad de reflexión que se te propone al final de cada ruta. Tercero, firma el código de honor de la asignatura, en donde se explicitan los compromisos que asumes como estudiante, en dar cuenta de un pensamiento académico original libre de acciones deshonestas. Finalmente, revisa el vídeo de síntesis del módulo, para que recapitulemos en conjunto los aprendizajes claves que te dejamos propuestos. Quisimos dejar para el final una pregunta que te puedes estar haciendo. ¿Por qué es importante que aprendas sobre integridad académica? Porque te estás integrando una comunidad formativa y disciplinar que valora profundamente y promueve las ideas originales y el respeto por las ideas de los demás. No queremos privarnos de las importantes ideas que tienes por compartir. Así que, toma nota de lo que sigue. Mucho éxito y nos vemos.